Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Y están en el canal que era de Lady Phoenix y ahora me cambié el nombre a Alicia Organiza. Ya sé que tengo nombre de gata. ¿What? ¡De criada! Oh my God, déjenme decirles que qué coraje me da que mi mamá solamente me puso un solo nombre. Porque tantos nombres que hay, tan bonitos y hermosos, me tuvo que llamar un nombre de la criada. ¿What? Porque ¿a poco no? ¿No han visto las novelas? Todas las criadas se llaman Alicia. Y incluso en las películas y todo eso, las que son las sirvientas y todo, son llamadas Alicia. Dije, madre, ¿qué te pasa? Oh my God, tengo que hablarle y decirle por qué no me pusiste su nombre de alcurnia como Lady Phoenix. ¿What? ¡Ay, Dios mío! Pero déjenme decirles, todavía soy Lady Phoenix aquí en el internet, así que no se desparpajen, no se destrampen. Porque estoy a la mitad de balance, quiero tomar un voto. Díganme qué les gusta más, Lady Phoenix o si les gusta Alicia Organiza. En lo personal, yo lo cambié porque pues muchas personas no me preguntaban cómo deletrearlo y que no sabían muy bien cómo escribirlo y me mandaban preguntas de eso. Entonces dije, para hacerlo más sencillo, cambiarme a mi nombre así real. Y aparte, pues ustedes saben que ya tengo tiempecito aquí, pues me gusta, yo los considero mis amigas, mis amigos. Y pues quise introducirme con ustedes como soy en realidad, en mi vida real. No soy Alicia Villarreal, pero en la vida real soy Alicia. ¿What? ¡Ay, Dios mío! Me destrampo. Pero quería platicar un poquito con ustedes de esto, así que ganen su café, su té, lo que gusten. Y pues sí me cambié el nombre, principalmente por eso, porque quería mostrarme con ustedes tal y como soy, como siempre lo he hecho. Y porque les tengo mucho cariño, ustedes han hecho que mi canal vaya, suba y suba de viento en popa para arriba. Y pues por eso les agradezco mucho y dije, pues voy a introducirme como soy. Pero si ustedes a petición popular, porque este canal lo hago para ustedes, fíjense. Al principio lo empecé para mí, para ver cómo yo crecía, cómo iba cambiando las cosas. Porque ya ven que vivía como porca, cerda, marrana. ¿What? La verdad que sí, entonces ahora pues ya me estoy poniendo más al, como se dice, más de alcurnia. Pues de que las cosas ya las estoy, ya tengo mi casa limpia, ya me enseñé a ser más mujer de casa. Porque antes, déjenme decirles, tenía un cochinero. Y los que me siguen desde el principio saben que sí. Y incluso se me borraron unos videos que estaban horrorosos, pero qué bueno que se borraron. Fue hace mucho que se me borró el canal accidentalmente. Sí, he pasado por unas, déjenme decirles. Pero sí, lo que quería decirles es que por eso me lo cambié principalmente. Pero si ustedes lo quieren, como este canal es para ustedes ahora. Porque los quiero mucho y me han tomado mucho cariño yo también a ustedes. En realidad son mis amigos, amigas para mí. Y pues las considero así, les digo las cosas que me pasan y todo eso. Y pues con ese fin quiero complacerlos. Si quiero tomar un voto, díganme si quieren Lady Phoenix o quieren Alicia Organiza. Se me hizo un nombre como que representaba mi canal porque yo en mi canal he estado buscando qué es lo que en realidad me gusta hacer videos y eso. Y también les he preguntado a ustedes. Y la mayoría de los videos son los que me gusta hacer. Son los que a ustedes también les gusta. Que es de decoración del hogar y de haciendo las compras que compro. Organización y limpieza que son las que hago también, que he hecho principalmente. Y pues ahora también les gusta los de Planea conmigo, los de Planeadores y todas esas cosas. Entonces, pues me parece como que el nombre Organiza, Alicia Organiza. Pues qué es lo que Organiza Alicia. Bueno, pues Organiza. Bueno, yo me gusta que me digan porque no quiero tener nombre de criada. ¿What? Y pues dije, pues mejor díganme Ali. Porque Ali me gusta mejor. Y es mi nombre que tengo en el otro canal. Que se llama Really Good Planning. Voy a poner en enlaces si gustan ir a apoyarme ahí. Porque ahí con eso de los cambios que hay en YouTube ahorita. Pues todavía no llego a los mil suscriptores. Y lo empecé a... Con este canal empecé apenas hace unos dos meses. Y pues ya me falta como la mitad para llegar a la mitad de mil suscriptores. Tengo 500 y algo. 500 y pico. Y pues me gustaría que me apoyaran ahí para pues seguir dando contenido ahí. Porque eso es de puro planeación en inglés. Entonces, pero en este también me gustaría pues seguir con lo que tengo, ¿no? Y lo referente al nombre, del cambio del nombre. Fue porque pensé tanto y tanto qué nombre estaría bien. Pero dije al último, pues son mis amiguitas. Así que mejor voy a hacer mi nombre real. Y pues, ¿qué es lo que hago en mi canal? Es organizar todo. No simplemente organizar el hogar. Sino organizar la vida, la cocina, la casa. O sea, por eso digo, organiza tu casa, tu cocina y tu vida. Porque eso es lo que yo organizo. Ahorita he hecho muchos videos de organización de la casa, de organización del hogar, de la cocina. Pero todavía no llego a la organización de la vida. Esos son videos que voy a hacer después. Y tengo mucho contenido nuevo también que van a sorprenderse. Que son sorprenderse porque son videos diferentes que pues no he tocado esos temas aquí en este canal. Y pues lo voy a hacer en un futuro cercano. Y pues, ¿qué más? A ver, trabajo. Voy a hablar también. Les voy a hacer videos de trabajo, de negocios, de temas personales que no quiero estropearles las sorpresas ahorita. Y también estaba pensando, no sé, preguntarles a ustedes. Tengo los otros canales de inglés y no sé, a lo mejor estoy pensando que los voy a mezclar. Si no alcanzo a llegar a los mil suscriptores en el canal de Really Good Planning, voy a transferir esos videos al canal de Really Good Living. Este canal sí ya rebasé muchísimo porque es popular ese canal. Y pues, bueno, tengo muchísimos suscriptores. Pero ahí no necesito mucha ayuda. Pero a lo mejor estaba pensando, si no llego a Really Good Planning, a lo que quiero. Entonces, de aquí al febrero 20, que es cuando nos van a quitar la manera de poder hacer un poquito de mula, de dinerito. Y pues, no sé, también estoy desesperada porque les tengo un plan de una sorpresita para ustedes. Pues de esto, de que quiero hacer un sorteo y eso. Pero, shh, calladita la boca, ¿eh? Porque después les voy a contar de eso porque estoy preparando. Pero hace falta mula, dinerito para eso, fíjense. Y como una buena negociante, vamos a decir, yo los quiero mucho. He comprado cositas ya que viene de mi propia bolsillo. Pero me gustaría, pues, esto que nos, lo poquito que nos dan. Porque no crean que uno gana mucho aquí, ¿eh? Bueno, solamente los que hacen como millones y millones de suscriptores y eso. Pero todavía no llego ahí, pero tengo esperanzas. What? Te destrampas, Lady Phoenix. Anyway, pero como venga yo a, como se dice, a tiempo que vaya pasando de que yo vaya ganando un poquito más o lo que sea. Pues, claro, los sorteos serán mejorcitos y todo eso. Y pues, estoy preparando una sorpresa ahorita para ustedes. Y pues, hablando de eso. Ahora, cambiando un poquito de tema. Ya les expliqué lo del nombre. Ustedes voten aquí como pelota. What? Y díganme qué es lo que quieren ver. ¿Qué clase de videos quieren seguir viendo? ¿Alguna cosa diferente que no les ofrezca aquí? Pues, con gusto. Pídanmela y pues, yo pago. What? No se crean. No, pero voy a hacer un resumen a ver de qué los puedo complacer. Porque en realidad quiero complacerlos a ustedes este año. Y pues, tengo muchos videos pendientes que quiero hacer. Que no les quiero decir ahorita porque son sorpresas. Pero, hablando de sorpresas, como les dije, ya me desví del tema. Oh my God, estás destrampada. Como se dice, tengo problemas de atención. No, la sorpresa es que, pues, que ustedes... Uy, I'm sorry. Es que tenía que echarme un pedo y luego rascarme el pie. Y luego, pues, what? 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 Anyway, ay Dios mío. Ya no digas el what, destrampada, desgraciada. Ay Dios mío. No, pero lo que les quiero decir... Lo que les quiero decir... Vamos a platicar las cosas de los tres. What? Ay Dios mío, estás destrampada. Ok. Pues, lo que Allie les quiere decir ahora, que soy yo. Bueno, o Lady Phoenix, como me quieran llamar. Lo que les quiero decir es que... Ay, pues, tengo mucha rosquera aquí en el oído. Ay Dios mío, no se crean. I'm sorry. Estás destrampada. Ya te dio el tick. Como después dicen que te dan el... Dicen que te dan el... Te dan el tick. Bueno, lo que les quiero decir de la sorpresa es que les puse un videíto que se llama Encanto. Encanto. En ese entonces hice el video que decía todavía Lady Phoenix. Entonces, es una caja. Pero ustedes saben... La mayoría saben lo que es una caja de suscripción. Que ustedes... Yo hago una caja y ustedes la compran si les gusta y la quieren o lo que sea. La compran y pues es una caja sorpresa. Pero no es una caja típica como todas las que hay en internet ahorita que... Tuve que repetir ahora. Les digo, puras intervenciones aquí. Pues uno dice... Ay Dios mío, mejor cállate Lady Phoenix. Ali. Alicia, organiza la criada. What? Anyway. Lo que les quiero decir es que... Se me fue la onda. Acá les digo. What? Ok. La sorpresa. Ok. La caja me han estado preguntando que si es vendida, que si la vendo o si la estoy regalando. Bueno, déjenme decirles. Esta caja que yo introducí que se llama Encanto es a petición de ustedes. Que ustedes me pidieron porque mucha gente me ha mandado muchos mensajes privados y también en los comentarios que dicen que pues donde compras tus cosas, que yo quisiera tener acá, que no me puedes mandar unas. Te mando el dinero y me la compras y no sé cuánto, tin, 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 tan, tan, tan. Y pues la cosa es que yo decidí hacer una caja de suscripción para que ustedes la compraran, el que estuviera interesado. No es obligatorio y pues es comprada porque fíjense que con esos cambios del YouTube ya no nos van a pagar ni nada de eso mucho. Pero bueno, de por sí no nos pagaban mucho, no nos pagan casi nada. Es una miseria la verdad. Pero la cosa es que pues para poder mantener el costo de que uno va a comprar las cosas, el tiempo que uno a veces invierte tiempo de la familia de uno para ir a comprar cositas y todo eso y el gas y todo eso, ¿no? Y el envío y todo eso pues cuesta dinero, déjenme decirles. Así que pues con eso de que me han estado pidiendo muchísimo que también me han sugerido mucho que venda y haga una caja y todo eso. Y pues muchas gracias a los que lo piden. También, pero déjenme decirles, mi caja es diferente porque yo no me gusta mucho eso de vender así por correo y mandar cosas y eso. Yo soy muy floja para hacer eso, la verdad. Pero quiero hacerlo como ustedes me lo han pedido y son mis amiguitas y las quiero mucho. Los quiero mucho también a hombres porque tengo un porcentaje de hombres también aquí, no crean que no, que son muy lindos y todos también. Pues quería tal vez incluir unos artículos también para los hombres para no dejarlos atrás para ustedes también. Y pues si son hombres los que ordenan la cajita, pues pueden regalarles las cosas que son para mujeres a sus novias, sus esposas, sus chimoltrupias. Y pues a quien quieran o les pueden vender, no sé. Pero la cosa es que sí, quería hacerla como de venta primero, quería hacer, después les tengo un sorteito diferente que les voy a hablar de eso, pero en un futuro después. Pero ahorita por ahorita les digo que esta caja va a ser vendida, pero quiero saber cuántos de ustedes están interesados, interesadas en mandar, traer la cajita. Porque depende de cuántas petición tengas, porque tengo muchos mensajes que me quieren que venda la caja y todo, pero quiero saber cuántos de ustedes comprarían la caja. Porque como les digo, yo soy muy floja para andar en el correo y todo eso. Y para hacer esta clase de... Oh my God, ya está la carnita. Miren, les digo que uno invierte su tiempo hasta la estar haciendo de comer y pues ahora mi outfit del día, ¿cómo la ven? Era el timbre que me dice que ya me cae la boca porque hablas mucho. ¿What? No sé qué eran. Bueno, oh my God, se me ve tan grande aquí el chin cuando hago... Anyway, no te destrampas otra vez. Allie, no te destrampes. Bueno, las dos preguntas que les hice ya porque quiero resumir este video porque ya está larguísimo y pues para editarlo es una cosa mocosa. Oh my God, déjenme decirles. Pues la pregunta es, ¿qué nombre les gusta a ustedes? Voten como pelota si quieren Lady Phoenix o si quieren Allie. Allie se organiza. Y la segunda es, ¿oyeron el pitido? Les digo que hay muchas interrumpciones, pero no voy a hacer este video otra vez. Ni modo que se vaya raw así como está. Así todo como la carne que está cruda, ¿no? What? No sé cómo se dice raw en español, pero anyway. Pues lo que quiero saber es eso, ¿qué nombre prefieren? La segunda pregunta es, si ustedes están interesados en comprar esta caja que se llama Encanto, déjenme decirles, les va a encantar. Es una caja misteriosa, así, uuuh, misteriosa y eso que no es Halloween. La T, el, la T, bueno, la T, la Che, el tema de esta cajita va a ser glamour, glam. Miren, porque ustedes saben que me gusta mucho lo brilloso, así que créanme que les va a valer la pena y les va a desquitar lo que gasten en comprarla. Y las cosas van a estar preciosas, hermosas, funcionales, la pueden usar y pues van a estar muy preciosas, bonitas. Y son cositas, es una manera de yo agradecerles a ustedes por el apoyo que me han brindado por estos tiempos que tengo que ustedes me brindan su apoyo. Ellos son muy lindas conmigo y pues dije, qué mejor manera de hacerles una cajita, pero yo ahorita no puedo hacer el costo de pagar esa caja. Entonces dije, pues voy a ver si lo quieren, como me están pidiendo mucho que la venda una caja, pues voy a hacerlo. La cosa va a ser esto es, ahí está el detalle, chicos, ahí está, chicas, el detalle. El detalle va a ser que solamente va a ser una caja. Como le escucharon, solamente una. Así que lo que estén interesadas, las que estén interesadas, las que sean unas gold diggers interesadas, what? Y no de esas gold diggers que andan escarbando oro, sino las que son interesadas, no se crean. Bueno, ya sin jugar, los que están interesadas en comprar o interesados esta cajita, déjenmelo saber. Porque voy a hacer solamente una cajita, porque como les digo, se floja para mandar tantas cajas. Y ahorita no tengo así tanto tiempo para estar haciendo más cajas. Pero para darle las gracias, no las nalgas, what? What? Te dije que te lo trampaste. Sorry, amigas. Ya saben que así soy yo, me siento tan a gusto con ustedes que siempre hablamos como amigas. Pero anyway, si quieren la cajita, déjenmelo saber. Es una caja que está repleta, la llené completa de cositas que hay adentro. Pero así que si quieren esa cajita, no se la pierdan, porque va a ser muy preciosa de alcurnia. Iba a llamarla de alcurnia, pero dije, la gente no va a saber de qué es. Así que mejor encanto, es una cosa, una cajita de encanto que les va a encantar. Y pues no me pregunten de qué es lo que va a haber adentro, pero lo único que sí les digo es que les va a encantar, como dice ahí. Así que son cositas que yo personalmente he comprado para mí y que compraría solamente para mí. Son cosas, no crean que son algunas cajas. A veces yo he visto que las personas venden cajitas y incluyen lo diferente que ellos compran. Por ejemplo, si ellos hacen una cajita de, vamos a decir, su casa la tienen blanca, plateada, con dorado. Y de repente mandan una caja y ponen los colores rositas con amarillo, chile con queso, what? Y no representa lo que ellos han puesto en su canal. Y no estoy hablando aquí, no estoy aquí para hablar mal de nadie, pero he visto yo, es mi opinión personal de algunas cajas, no todas. Pero como les digo, yo voy a hacer la mía que represente lo que yo compro, lo que ustedes han visto en mi canal. Y parecido así y pues les va a encantar. Y pues ya es suficiente de eso he hablado. Así que muchas gracias, los quiero mucho. Besos y bendiciones. Hasta el próximo video. Espero que me sigan apoyando. Si quieren apoyarme en mis otros canales, les voy a poner el enlace aquí abajo para que vayan a verlos. Les agradezco mucho. Especialmente en este de Really Good Planning. Les voy a poner el enlace. Y muchas gracias a los que ya me han apoyado ahí en ese canal. De verdad los quiero mucho y les agradezco tanto. Y pues también les voy a decir una cosa. De si quieren apoyarme y no quieren ver el video, what? Pues nada más vayanse a lavar los trastes. Háganle click al video. Dejen lo que corran todos mis videos. Y pues vayanse a lavar los trastes, al baño, lo que sea. Pues a lo que sean hacer, cuchi, cuchi, what? Y mis videos ahí corriendo. What? Y pues al menos así corre el video y se ve que me dieron el vistazo. Watcha. Porque watcha tiene que ser de que también vean el video. No nada más es suscribirse, sino que también tienen que ver el video. Así que pues espero que de alguna manera me apoyen y yo los apoyo a ustedes. Si tienen ustedes también menos de mil suscriptores, déjanmelo saber. Y con gusto voy a chequear sus canales. Pero no me digan sub por sub. Suscribí, suscribición por suscripción. Anyway, no puedo decirlo, pero anyway. Sub por sub. No me digan eso porque así no se vale. Mejor díganme, oye, te invito a mi canal, Chimoltrufia, what? Te invito a mi canal a que lo viste. O no, no digan eso tampoco, no es bueno. Digan, te invito a visitarme. Y así cuando ustedes me digan eso y hayan visto mi canal y que yo sienta que en realidad vieron todo mi video. No nada más la mitad o nada más que digan, oh, buen video y ven a visitarme. No, tienen que ver mi canal y yo tengo que ver que ustedes me comenten de que vieron todo el canal. Algo que me hagan, algo que hayan visto en mi canal que ustedes puedan comentar que yo me dé cuenta que vieron todo el video. Así que pues no sé. Anyway, si llegaron hasta el final de este video, pues van a saber que van a comentar que si llegaron y que les tengo una sorpresa para el futuro. Así que pues si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Besos y bendiciones. Recuerden ser saludables, felices y organizados. Gracias. Gracias.